El mejor registro del año, Tito Rabat Lástima porque por esta última límite, pues ya traba más de dos segundos El sexto en Simber, con Tito Rabat, igual que había sido sexto en Portugal Hoy es cargado el mejor resultado de los dos pilotos catalanes de la categoría de Moto2 Mientras que el mejor resultado de la saga, que evidentemente son las cuatro victorias que lleva En las diez carreras disfrutadas de esta hora en Moto2 Y si hay algunos pilotos de Ápolis que se está aceptando bastante bien a Simón Siempre la idea de que se va a darlo, ¿eh? Si no entiendo seguro, lo está pasando muy mal, a pesar de que ahora han entrado a los demás Mira donde está el cáncer, Juerbitaño Ha dado ya pasada Cruzel, ¿eh? Atención que Brada la pasada Cruzel, ahora ha desesperado de la moto Cruzel A ver si ha ganado la plaza así Y por delante Brada tiene a Jadrio y a Julián Simón ahora Con los próximos en el punto de vida La de esta, va a ser piloto, sabe que son puntitos La de esta, va a ser piloto, sabe que son puntitos La de esta, va a ser piloto en la cabeza De hecho, el grupo trata de llegar es con Redding Un piloto de Redding que fue el entero el año pasado en la carrera de Moto2 Por detrás de Tony Iles y de Julián Simón Que había dominado los entrenamientos libres, pero que ayer era colometrado Se metió en un lío y terminó un día O sea, quedaría lentamente en el ritmo para poder llegar, ¿eh? Los pilotos de delante, Arnesis, están teniendo en 45 Mientras que Navat lo ha hecho en 44 Delante pues este teletro vuelve muy rápido Y por el cual ha hecho su mejor equipo en el último tiro, ¿eh? 45-1, ¿eh? Por dicho, es otro que podría llegar ahí a la rueda después de Redding Desde el box del equipo de Andrea Llanone Y ese es Tito Rabat, ¿eh? Que ya tira a Bradley Tito Rabat buscando hacer el mejor resultado de su vida por todos Claramente, si en esta categoría no estuviera más Márquez, él sería el mejor debutante del año Peleando muy duramente con Bradley Pero está mal Tito Rabat, lo que más Tito Rabat Y me la ando por boquita Y subiéndose en la acrópora Y subiéndose en la acrópora Y subiéndose en la acrópora La acrópora seguro que no se la come Y subiéndose en la acrópora